Música A mi notas soy extenso, a mi nadie me corrige A mi notas soy extenso, a mi nadie me corrige Para tocar con Lorente, mañana sábado viene a viernes Para tocar con Lorente, mañana sábado viene a viernes Me lleva él o me lo llevo yo, para que se acabe la baña Me lleva él o me lo llevo yo, para que se acabe la baña Mi moraleza no me lleva, porque no me da la gana Mi moraleza no me lleva, porque no me da la gana ¿Qué cultura, qué cultura va a tener? Un niño chumeca como Lorente Moral, ¿qué cultura va a tener? Financias los cardinales ¿Qué cultura va a tener? Financias los cardinales Música Ahora le vienes a mi mamá, solamente pa' ofender Ahora le vienes a mi mamá, solamente pa' ofender Para que él también se acabe la baña Me lleva él o me lo llevo yo, para que se acabe la baña Ay, moralito, 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 se creía que era mí, que era mí, si que me podía ganar Y cuando me oyó tocar, me cayó la gota fría Y cuando me oyó tocar, me cayó la gota fría Me cayó la gota fría El tiro del saque mar Acabo en la meretilla El tiro del saque mar Oye, corazón, a mí no me lleva, que no me lleva, corazón, a mí no me lleva nadie, nadie